Te quiero callada, servicial y muy guapa, porque si no me enfadaré y lo fácil se volverá difícil. Te espero mañana a las 5, ojo, a las 5 en punto de la tarde. Hijo de mil putas y un mono. No me hagas esperar, que luego va a ser peor. ¿No era que necesitabas un hombre de verdad que te hiciera sentir mujer, mujer? Pues aquí estoy yo. Te vas a enterar. Coño, qué puntual. Como se nota que los alemanes te han enseñado bien la lección. Anda, pasa. ¡No! ¡Afuera! ¿Qué coño? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Maricón de mierda! ¡Te voy a matar! ¡¿Qué mierda estás haciendo?! Te vuelvo a eliminar, te juro por lo más sagrado que te arranco la lengua. ¿Qué oíste, basura? ¿Qué oíste? Tú y yo hemos empezado con muy mal pie. Y creo que si nos conociéramos mejor, nos llevaríamos bien. ¿Por qué no nos tomamos una copa para conocernos mejor? ¿Eh? ¿Te parece? Abre la boca. Tengo dinero. Abre la boca. Tengo mucho dinero, ¿no quieres ser una amuricona? ¡Abrítele! ¡Joder! 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 Bueno, me vivía en París. Me aficioné al foie gras. ¡No! ¡Foie gras! ¿Eh? Es un ganjar. Es el hígado de un papo. O de una hoca. Es increíble la capacidad que tienen esos bichos para almacenar grasa en el hígado. ¡Joder! 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 Les puede poner el hígado como una caja de zapatos. Pero que para eso hay que llenarles el buche. Y para llenarles el buche, hay que meterles una manguera por la garganta. ¡Joder! 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 Después la maricona soy yo. No me vas a rechazar otra copita, ¿no? Pero yo sé que este coñac no debe ser mejor. Pero comprenderás que para matar a un cerdo no voy a comprar exquisiteces. Por favor. ¿Por favor qué? ¿En dónde del qué? ¿Matarte? ¿Cuántas de tus víctimas te han pedido por favor que no las mataras? ¿Cuántas veces has oído tú esa súplica? ¿Eh? ¿Juan Carreño? Sé todo lo que hiciste en Rusia. Irene me ha contado toda la historia. Y la historia se acabó. ¡Abre! 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 ¡Hambre te quejarás! Vas a morir haciendo lo que más te gusta después de matar a inocentes. ¿Hay alguien? Porque cuando te dije que tenía que confesarte algo que me quemaba por dentro, no estaba hablando de remordimientos. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Pero, ¿estás seguro de que no has dejado pruebas o vistas? No. Ocultarlas no fue difícil. Todo el mundo sabía que Carreño era un borracho. De hecho, a nadie le extrañó que se metiera tanto coñac entre pecho y espalda. Realmente difícil fue ocultar la satisfacción que sentía por dentro. Supongo que jugaba en mi favor, que Irene también tenía mucho que callar. Y por supuesto que ella jamás habría sospechado que yo era capaz de hacer una cosa así. ¿Ya sabes lo que se dice? Uno nunca llega a conocer completamente a la persona con la que vive. Me había guardado yo. Estaba vuelve a cabo. ¿Qué? Cuando Irene finalmente me confesó que había cogido la pistola y había ido al despacho de Carreño con intención de matarlo, supe que mi plan había sido perfecto. Irene no sospechaba de mí, no sospecharía a nadie. Ya no tiene nada que odiar. Está muerto. Se acabó. Y cuando vi la versión oficial en la prensa, supe que estaba salvo. Ni siquiera hablaban del alcohol. Juan Carreño oficialmente era una vieja gloria de la División Azul. Así que dijeron que falleció debido a causas naturales. En realidad era un estorbo para todo el mundo. Un tipo peligroso, pendenciero. Nadie querría escarbar en los detalles. ¿Cómo has dicho? ¿Tú cómo sabes que murió por causa del alcohol? ¿Sabes cuál fue mi jugada maestra? Decir una parte de la verdad. Es la mejor manera de que no te descubran cuando mientes. Hay que contar toda la verdad que puedas sin incriminarte. Así que le dije a Irene que yo también había estado en el despacho. Incluso dejé entrever que habría sido capaz de matarlo de habermelo encontrado vivo. Irene jamás sospechó. Pensó que si había confesado que estuve allí es porque no tenía nada que ocultar. A no ser que hubieras estado allí, claro. ¿Cómo ves? No solo soy un asesino, sino que he planeado el crimen perfecto. Bueno, pero... En cualquier caso, esto fue una cosa... ...puntuada, ¿no? Aislada. Ni tan aislada, ni tan puntual. ¿Qué quieres decir? Te he confesado lo de Carreño. Pero todavía no te he contado lo de Johan Limper. ¿No te resulta extraño? Dos de los tipos que destrozaron la vida de Irene. Un aparente suicidio en ambos casos. Algunos cabos sueltos. Limper.